¿Te imaginas unas naranjas que te contagien de SIDA? Internet nos sirve para infinidad de cosas. Una de estas es para crear rumores falsos, como por ejemplo el de las naranjas inyectadas con SIDA, que ya ha circulado por Facebook, Twitter e incluso hasta por WhatsApp. Por supuesto que este es un rumor completamente falso que viene circulando desde diciembre del año pasado en diferentes foros de Argelia y Libia. El 24 de febrero de este año se tradujo al inglés y dos días después al español. Aunque las naranjas estuvieran infectadas con SIDA, es imposible que se transmitan de esta manera. Lo explicó un doctor de la fundación Lucha contra el SIDA. El virus no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano. Si nos comiéramos una de estas naranjas, el virus estaría ya muerto y no nos contagiaríamos. Esto es un claro ejemplo de lo mal informados que estamos de esta enfermedad a pesar de estar en pleno siglo XXI y con tantos accesos a información verdadera. Solamente es cuestión de investigar un poquito más.